y vamos a hacer una prueba rápida con popularidad 1 que es Population 1 y vamos a ver qué tal sale esto ¿Con qué botón era? Ok ¡Ah! Ok, a ver que están entrando los jugadores ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, lo acabo de ver con las dos manos! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! No lo sabía, aquí comenzamos, comenzamos Vamos a por una cápsula Rápido Ahí todos están entrando ¡Wow! ¡Oh Dios! Ahí va un amigo mío ¡Bueno, compañero! ¡Ah, se tiró! ¡Así que nos vamos! Y extendemos los brazos ¡Ah! 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 ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Muy muertos! ¡A ver! ¡Ajá! Cargamos, miren ¡Uno! ¡Así! ¡Dos! ¡Muy muertos! ¡Bien! Recursos ¡Munición! ¡Bien! ¡Muy muertos! ¡Muy muertos! ¡Los miren! ¡Los miren! ¡Bien! ¡Muy muertos! ¡Muy muertos! Y lo más genial de este juego es esto. Ah, es mi otro compañero, me había asustado. Hay nomás munición acá. Oh, refresco de escudo. Excelente. Excelente. My friends. Oh, miren el cubrito, pero lo va a agarrar mi amigo. No lo agarró, ya se lo dejé, no lo agarró, no puede ser. A ver, ¿qué hay por acá? No, me quedo con la peluenta. Ah, pero aquí hay más escudo, miren. Así que vamos a escalar. Es fascinante este juego. La sensación aquí, mirá, te puedes extender, extender los brazos, girar, ok. Oye, vamos a ver qué hay para acá arriba. Katana. Necesito más escudo, tengo 55%, aquí hay uno más. Ay, mira, me agarró el refresco. No extiendo mucho los brazos porque estoy jugando con un guardián ilimitado, 5. Lo que quiero hacer con un guardián ilimitado, 5, 5. No, 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 no. No. Ni en el que quiero que lo hagas, pero sé que no lo hagas. No, 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 no. Sí, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Este juego me costó 30 dólares, muy bien pagado por cierto, le tenía muchas ganas, ustedes saben que a mi me gusta mucho el Barrio Royale, y bueno hace tiempo que me aburrí de PUC móvil, no sé, me causaba indigestión ya, ok, acá no hay enemigos, eso que pasa ya, que está marcando mi compañero, es que hay enemigos cerca, y está marcando así que, come on, come on, tenemos que ir, sacamos arma, la tenemos cargada, wow, si, 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 vamos a agachar, agarramos por la cámara, ah, ah, un culo, oh dios, oh my god, solamente he logrado hacer una baja en este juego, es increíble, increíble, pero bueno nos puede curar, nosotros quedamos como fantasmas durante toda la partida, hasta que uno de los compañeros puedan resucitarnos, pero el compañero está lejos, ahí veo a los enemigos, mira que el escalón, alto, puedo seguir planeando, vamos a ver si logro llegar a donde está mi compañero, claro, esto sí, ahora que somos fantasmas, vamos más lento, ok, he logrado hacer una sola baja en este juego, es increíble, es increíble, es bastante difícil, pero wow, como uno tiene que agarrar el arma, y esto para acá, para acá, ahí acabo de recibir un mensaje de mi queridísimo amigo Joseph, amo a Joseph, yo amo, cabrón, mire, 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 mujer amigo arriba de mí, ay, porque mi compañero está tan lejos, ¿me entiendo? yo sé, te amo, de verdad, me metiste en este mundo, mire, mire, voy caminando, no hay manera ni de correr, creo, cuando se ve fantasma, no hay manera, y mi compañero, come on, come on, mema, help me, help me, ahí está, mirelo, please, lo van a matar y todo se acaba, todo se se escapa por eso hay muchos enemigos por acá wow no le ha contado ni la vida del escudo oh derribó a uno que bueno good 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 miren 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 arriba oh lo van a matar aquí hay otro eso es se toma un escudo rápido perfecto la zona miren otro enemigo oh todo se acabo no puede ser nav bueno las cosas what No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. He's coming. Where are you? Where's your paycheck, man? No, no, no. Do you miss me? You're late. Let's do this. Bring it. Whoo! This is madness. Whoo-hoo! Whoo! Whoo! Ooh, nice toy. You want to play too? Go for it. Yeah! Let's go!